Buenas, gentes. En este tutorial lo que vamos a llevar a cabo es el rigging o un ejemplo de rigging de lengua. En este caso solo me voy a ocupar en hacer el rigging de lengua para enseñaros bien las claves, los controladores y todo lo demás. Vale, vamos a llevar a cabo, lo voy a llevar a cabo con la lengua de mi tiranosaurio y ya veis que ya se está terminando de lo que es la parte del texturizado y vamos a llevar a cabo lo que es el rigging. Para ello, obviamente todo tiene que estar mapeado, mapeado debidamente, correctamente mapeado y todo siempre limpio. Por favor, no se puede hacer un rigging si no se hacen las cosas debidamente. Vale, vamos a irnos a lo que es la vista lateral y vamos a crear obviamente los huesos que van a controlar el movimiento, o en este caso la animación de la lengua del tiranosaurio. Para ello, pues simplemente nos vamos al módulo de rigging, nos vamos a Skeleton y creamos joints. Y yo voy a hacer pues desde aquí, aquí, que sea más o menos aquí distantes, eso también os lo digo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale, no tiene mucha más historia. Por eso es tan importante que pongáis siempre las cosas en el punto 00, porque los joints siempre van a estar orientados a la altura del grid en el 000. ¿Veis? Vale, pues por eso esa manía, no es porque sean otras cosas, es por eso. Vale, después lo que vamos a hacer es, nos vamos a quedar con lo que son los huesos y nos vamos a quedar ya con la parte de la lengua. Vale, obviamente vamos a seleccionar el hueso madre, el hueso raíz y lo que vamos a hacer es seleccionar con el SIP, vamos a seleccionar la parte de la lengua, la geometría y vamos a hacer un bin skin. Vale, con esto ya tendríamos un rigging o un seudo rigging hecho. ¿Veis? Porque ya podríamos llevar a cabo, pues esto podríamos llevar a cabo animaciones y todo lo demás. Animaciones tal como la que hace nuestro amigo Freddy. Eso es. Pues bueno, pues podríamos llevar a cabo este tipo de animaciones. Vale, pero la cuestión es enseñaros aquí cómo llevar a cabo controladores. Y los controladores más utilizados siempre en el tema de lo que es la lengua, es muy parecido a los controladores que se utilizan, o por así decirlo, en el rigging de lo que son las patas o las piernas humanas, que son los famosos Ika Handel, que es este, digamos, que esta línea de seguimiento o esta trayectoria que lo que hace es que el hueso de la ingle, o digamos que la articulación que nace de la ingle, lleve a cabo o arrastre el movimiento que indique el hueso de la pata. Es decir, que cuando la pata o lo que es el pie de la pata se mueve, se mueve toda la articulación. Vale, pues esto es extrapolable perfectamente a la lengua. ¿Y cómo se hace? Pues vamos a pillar lo que es de nuevo estas dos cosas y vamos a llevar a cabo lo siguiente. Primero, no seleccionéis nada. Le dais a lo que es la parte de esqueletón y le decís que cree un Ika, es Plin Handel, una curva. Vale, y ahora sí, marcáis el punto de origen, que siempre la raíz, por favor, no me pongáis primero la punta y después la raíz. Es al revés. Primero, lo que es de dónde nace y de dónde desemboca. Lo digo porque también, por ejemplo, esto es una cosa que se extrapola al pelo. El nacimiento del pelo es siempre donde nace de aquí. No me pongáis el primer punto en la punta. El primer punto tiene que ser siempre de dónde nace, no de dónde acaba. Vale. Y una vez que nosotros tenemos esta curva, si os fijáis, es una curva que sigue todo esto. Lo bueno que tiene esta curva son sus puntos, porque si yo selecciono este punto, vais a ver que mueve todo eso. Y si consigo seleccionar el punto de aquí, ¿veis cómo mueve? Lleva a cabo una traslación perfecta. No puedo evitarlo. Vale, pues con ello, esto ya es bastante mucho más fácil de lo que creéis. Ahora lo único que tenemos que hacer es crear los famosos clústeres. Generalmente en lengua se crean dos clústeres. Un clúster que va a controlar estos dos vértices, que van a ser los vértices que van a controlar la punta, obviamente, que son los que controlan la punta. Y después crearíamos un clúster para los vértices que controlarían la parte de la raíz, que serían básicamente estos dos. Y que anclaríamos en el hueso de la mandíbula. Pero esto es un tutorial para explicaros bien todo el proceso de crear los controladores. Pues bien, vamos a llevar a cabo primero lo que es esto. Vamos a crear primero, antes de crear el clúster, tenéis que crear siempre controladores. Es decir, el controlador que va a llevar a cabo, pues obviamente, el control de dicho clúster. Y esto está siempre de iros a create, nerfs, circle. Vale, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el círculo y simplemente lo único que vamos a hacer es subirlo, lo vamos a subir y lo vamos a escalar. Lo vamos a escalar y lo vamos a poner en función de aquí, de lo que es la punta. No recomiendo que lo pongáis de esta manera porque no tiene mucho sentido que lo pongáis plano, sino que lo pongáis en orientación a la punta. Vale, y lo que vais a hacer también es cambiar la coloración. Ya os hice un tutorial que os aparecerá aquí arriba de cómo renderizar controladores y cómo se podían llevar a cabo, digamos, que sus controles. Esto es tan simple de que seleccionéis la curva, os vayáis al shape y, si no me equivoco, aquí en object display le deis en la parte de aquí, de drawing override. Y le dais aquí y simplemente pues ponéis el código con el que queréis identificarlo, el código color. En este caso generalmente o universalmente se conoce que los controladores son siempre en amarillos. Amarillos, azules o rojos. Vale, pues una vez que ya tenemos lo que va a ser el controlador del clúster, vamos a crear dicho clúster, vamos a seleccionar lo que es la curva, no esto, este va a ser el controlador. Controlador. Vale, y esto lo que vamos a hacer es llamarlo para que no nos perdamos cruz, lengua. Vale, pues ahora lo que hacemos es esto, seleccionamos los dos puntitos, este y selecciona ese. Vale, nos vamos a default y creamos un clúster. ¿Veis? Ya está, ya está creado este clúster. En este clúster lo único que va a hacer es controlar precisamente la punta, lo que es la parte de la punta. Vale, pues lo único que tenemos que hacer para que el controlador se convierta en el padre del mismo, esto es tan simple de que lo vamos a renombrar como el clúster. Vamos a poner directamente como punta, no me gusta poner nombres tan largos. Lo ponemos aquí y lo arrastramos dentro. De esta manera, ahora cuando yo seleccione el este, este es el padre de este y por tanto ya puedo llevar a cabo el movimiento que quiera. Y veis que este controlador se mueve a lo largo de la curva. ¿Veis? Y ya tenemos directamente lo que es la parte de este controlador. Y de hecho también podemos llevar a cabo la rotación de la punta. ¿Veis? Que podemos llevar a cabo pues su control. Vale, lo único que no se puede hacer, y seguramente os habéis fijado, no podemos escalar, no podemos hacer squash and stretch. Es decir, no podemos alargar la escala ni su compresión. Vale, pues eso como se solventa lo vamos a hacer de la siguiente manera. Antes de nada, ¿qué tendréis que hacer en el caso de que queráis anclar esto o el clúster a la mandíbula? Pues sería tan simple de que seleccionaríais esto, crearíais estos dos y crearíais otro clúster. Crearíais el clúster que sería el de la raíz. ¿Vale? Y este es el clúster que se encargaría de controlar la parte de la raíz. Si lo consigo seleccionar, ¿veis? Es el que se encargaría. Este de aquí obviamente no se puede mover jamás, por eso es el que iría, siempre iría directamente al joint o al hueso, que sería el que controlaría la parte de la boca, es decir, la parte de la mandíbula inferior. Por tanto, cuando se abriese la mandíbula inferior, este clúster iría con él y no pasaría nada. Bueno, una vez que ya tenemos hecho este esquema, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este de aquí, la curva. Aquí sí os pido que prestéis máxima atención porque vamos a utilizar nodos y un script para llevar a cabo su completado. Con esto ya terminamos el tutorial. Selecciono lo que es la curva de la lengua, me voy a Windows, no de editor. Esto seguramente nos aparecerá. Lo que hacéis es, le limpiáis y le dais Isofacto a este y os aparece esto como yo lo tenía. Simplemente con la curva, solo con la curva. Como veis, la curva es como que digamos que tiene un grupo y luego tiene dentro de estos elementos dentro de ella. Seleccionando este, y ahora, esto es importante. Dejando este seleccionado, os vais aquí y copiéis este script. No os preocupéis que lo dejaré en la descripción del vídeo. Pues simplemente lo copio, selecciono este y lo único que voy a hacer es marco aquí, control V y le doy al Enter. ¿Veis lo que me ha pasado? Me ha creado esto, esto de aquí. Este es el que me lleva a cabo lo que es la información de longitud y, por tanto, es el que voy a poder fijar escalas y voy a después llevar a cabo controladores. Voy a poder hacer que este controlador controle todos estos joints para que se escalen el momento en que yo estiro. ¿Por qué digo la escala en este sentido? Porque la escala de los huesos solo va a ser en este sentido. Los huesos no se escalan ni para allá, ni para acá, ni en grosor. Solo se van a escalar en su longitud. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Vale, pues con el CurrInfo lo que vamos a hacer es desplegamos todas sus funcionalidades. ¿Veis? Y si nos vamos aquí, veis que seguramente, a ver si lo consigo seleccionar, aquí obtengo esta longitud, el arco de la longitud. Es el arco de longitud que me tiene en esto. Vale. ¿Qué significa esto? Pues ahora lo que vamos a hacer es simplemente con el nodo de multiplicar, o multiply y dividir, lo que vamos a hacer es de que vamos a dividir su longitud siempre de forma que sea el resultado uno. ¿Por qué? Para que de esta manera la longitud que vayan a adquirir todos los huesos sea siempre una con respecto a cómo tira el controlador padre de ellos. Para ello es muy sencillo. Le dais al tabulador y escribéis multiply y pilláis multiply dividir. Como veis tenemos una operación multiplicar y dividir. Esa es la que vamos a usar. Y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner aquí en lo que es en el arco, vamos a poner, vamos a desplegar aquí en el input 1 vamos a decirle de que en x esté conectado la longitud de arco. Y esto yo divido entre esto, si yo divido esto, la escala que me va a dar cuál va a ser? 71 con 183. Y eso no puede pasar. Tiene que ser una. Por tanto, el valor del input 2 tiene que ser siempre el mismo. Para cuando yo divida este valor entre este, el valor sea siempre uno. Vale. Pues una vez que ya tengo hecho esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ahora tengo que aplicar esta operación matemática, tengo que aplicársela a todos mis joints, a todos los joints que conforman el rigging de la lengua. Por tanto, lo que voy a hacer es, pues sí, en este caso, hasta el 8. Selecciono el primero y con el sí presionado el siguiente y con la rueda de ratón los arrastro aquí. ¿Cómo los materiales? Vale, pues a la hora lo único que vamos a hacer, ahora sí me voy a poner aquí, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Pillamos lo que son los nodos, los movemos. A ver, perdón, a ver si puedo. Bueno, si no. Ahí. Los pongo aquí perfectamente y ahora lo que hacéis es, en el output de X, conectáis aquí y le decís que en escala de 1 sea la conexión. Y así con todos. Vale. Tened mucho cuidado que algunas veces parece que habéis hecho la conexión ya en 1 y luego después, cuando veáis que la conexión no salga en escala, es porque ya está hecha y eso está marcado con esta lucecita amarilla. Vale. Seguimos aquí. Vamos a volver a trazarla. Ahí. Para que haga bien la esta. Perfectamente. Lo hacemos aquí. Lo hacemos aquí también. Que ya no nos falta, ya solo nos falta el 8 y ya hemos terminado. Aquí y ya está. Vale. Esto ya lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues es muy sencillo. Si ahora yo selecciono el clúster y empiezo a estirar, la lengua se estira. Y si yo estoy estirando, fijaros que todos están estirando en fracción de a 1, en igualdad de condiciones. No solo estoy consiguiendo que se estire, sino que también que se encoja. Estoy haciendo lo que es el famoso Squatch and Stretch. Y de esta manera puedo llevar a cabo el controlador perfectamente. Vale. Pues con esto, esto sería prácticamente el tutorial. Esto sería el tutorial. Este sería el tutorial básico. O no digamos que básico. Sería el tutorial que contiene toda la información para que llevéis a cabo el rigging de la lengua de vuestros personajes. Se pueden revesar muchísimo. Se pueden revesar todo lo que queráis. Podéis poner aquí un controlador para estos tres huesos. Otro controlador para estos tres huesos. Para hacer que la torsión sea distinta. Pero con esto lo tenéis bastante, bastante bien hecho. Y podéis llevar a cabo animaciones, las animaciones de la lengua de vuestros personajes perfectamente y sin ningún tipo de problema. Así que nada, gente. Este ha sido el tutorial. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros al canal y ya, como siempre sabéis, dejar vuestras opiniones, comentarios, sugerencias, comentarios siempre positivos, por favor, en la caja de comentarios del canal. Y además, nada, os emplazo a que también activéis la campanilla para las notificaciones y que estéis atentos a los próximos vídeos que veis en el canal. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos. Gracias.